¿Cómo olvidarte? Si yo soy testigo de tus obras, de tu ayuda, tus milagros, tu poder, ¿cómo? Olvidarte, si tú has sido siempre fiel, ¿cómo olvidarte? Si tú eres mi Dios Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas, las cosas, eres tú Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma La sol de justicia que alumbra mi ser ¿Cómo olvidarte, si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mares y de las estrellas El Dios de la tierra, el Dios de la tierra Que hoy de mañana y los siglos a mes ¿Cómo olvidarte, si yo soy testigo de tus obras? ¿Cómo olvidarte, si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte, si tú eres mi Dios? ¿Cómo olvidarte, si tú eres mi Dios? Mis sueños, mis sueños, mis sueños, mis sueños, mis sueños, deseos están en tus manos Mis horas amargas, las cosas, eres tú Eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser ¿Cómo olvidarte, si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mares y de las estrellas El Dios de Israel, el Dios de la tierra Hoy de mañana y los siglos a mes Sí